Música Bueno, estamos con el capitán, don Jaime Wittner Jaime, muchas gracias por permitirnos estar acá en su casa Cuéntenos qué estamos viendo acá el día de hoy Bueno, hola a todos, yo soy el capitán Jaime Wittner Ya nos conocemos con Ricardo hace buen tiempo Porque me tocó desempeñarme como jefe del cuadro negro E hicimos varios trabajos, reportajes en este tiempo Actualmente todavía estoy destinado en la Escuela de Quitación del Ejército Actualmente estoy en el equipo de concurso completo de quitación Y nos estamos preparando para recibir una alta competencia A nivel Panamericano, en el Panam 2023 El cual tiene como sede del deporte ecuestre en Chile Acá en nuestro Regimiento Escolta Presidencial Nº 1 Granadero En este momento estamos en una competencia habilitatoria Para poder empezar a hacer equipos para el Panamericano Para ir haciendo las calificaciones internacionales Y poder conformar ya un equipo Cuéntanos de qué se tratan estas pruebas Qué es lo que es la prueba completa Básicamente el concurso completo de quitación La prueba completa como también se conoce Es una prueba de tres días En la cual el primer día Realizamos una prueba de adiestramiento En un rectángulo De 20 por 60 Donde el jinete con su caballo Tienen que realizar unas pruebas de adoctrinamiento Donde tienen que hacer distintos tipos de ejercicio Cada uno en su nivel Ya que esto tiene niveles Los cuales le dan un puntaje Con ese puntaje pasa el primer día Le da una escala Y pasa su segundo día de competencia En el segundo día de competencia Estos caballos tienen que realizar Una prueba de cross country Que son alrededor de Fructúa entre 5 a 10 kilómetros De la categoría máxima Con hasta 36, 37 saltos De obstáculos en terreno Donde la cadencia son 550, 600 metros por minuto Es una competencia bien fuerte Que determina el máximo De nivel de jinete y caballo De entrega Pasando a un tercer día Donde es la prueba de salto Probablemente tal Que es lo más conocido Que son las vallas y obstáculos Que la mayoría han visto Donde el caballo tiene La gran dificultad De venir cansado De dos días anteriores de competencia Es lo más cercano A una competencia A un triatlón Pero ecuestre ¿Qué razas de caballo Son las que se utilizan En esta disciplina? Acá tenemos De todo tipo de razas La verdad La mayoría son Holsteiners Cé francés Algunos ingleses Que están sumándose La competencia Acá hay binomios Que son De ejército De carabineros de Chile Y también Mucha participación civil Cada vez más ¿Cómo estamos nosotros A nivel mundial? Sudamericano No sé ¿Cómo podríamos compararnos? A nivel mundial Tenemos la suerte Que de esta escuela Nació El último jinete Chileno Que estuvo Clasificado Para ir A las últimas Dos olimpiadas Que es El comandante Carlos Lobo Que estuvo En las olimpiadas De Río Y también Clasificó En las olimpiadas De Tokio Las olimpiadas De Río Le fue muy bien Terminó la competencia Hay que decir Que estos niveles Olímpicos Son sumamente difíciles Y que haya llegado Un caballo fiscal Con un binomio Que también Es militar Y tiene que cumplir Con todo lo que Demanda nuestra carrera Un gran logro Y siendo el único Jinete Representante de Chile Ese binomio También clasificó A las olimpiadas De Tokio Pero no pudo hacer Ya que el arranco El caballo Tenía una edad avanzada Presentó un par de lesiones Y por cuidado del caballo Se decidió como ejército Como binomio No ir Carlos Lobo Actualmente Es el director De la escuela de equitación Que preside Toda esta competencia Lo que se viene Para la escuela de equitación Ya estábamos hablando Que se están preparando Para estos panamericanos Que es lo que se viene Por lo pronto En lo pronto Tenemos una serie De competencias Durante este año Las cuales Están parcializadas Cada dos meses Alrededor de dos meses Las cuales son Habilitatorias Para una competencia Ode sur En el mes de octubre En la ciudad de Buenos Aires Argentina En Campo de Mayo Ahí iría el primer equipo chileno Que Compitiría Por un cupo A este panamericano Si bien nosotros somos sede No necesitamos el cupo Es importante ir a probar Los caballos allá Para que tengan Un certamen internacional Antes de representar a Chile Bueno Conocemos el trabajo Que hace el ejército Con los caballos Los cuidados La preparación Estos son atletas De alto rendimiento ¿Verdad? ¿Es la preocupación La misma? Es mi preocupación Desde la alimentación El peso Hasta el trabajo diario Nuestros caballerizos El plan de enteramiento Del head coach Y de los binomios Constantemente Estamos siendo apoyados También por la Federación Ecuestra de Chile Para poder cumplir De buena forma Con la representación internacional La importancia Primero Del caballo En el ejército ¿Qué significa para ustedes Como ejército El caballo? Bueno La historia de la patria Se escribió Sobre los lomos De nuestros caballos Nosotros Como regimiento Escolta presidencial Guardamos Todas esas tradiciones Somos custodios De un baluarte histórico Y patrimonial En este cuartel El cual Año a año Materializa Todas las actividades Protocolares Del ejército de Chile Y de la presidencia Viene un panamericano Viene un panamericano El ejército ¿Cómo se están preparando Ustedes para este evento Tan importante que viene? Bueno Este es un proceso Que se inició El año pasado Con los primeros clasificatorios Durante este año Tenemos considerados Cuatro eventos clasificatorios Del cual Este fin de semana Se está jugando el primero Este fin de semana Contamos con 16 binomios En competencia Que empezaron El día de ayer Con la fase De adiestramiento Hoy día Continuamos Con el Salto en terreno Con el cross country Y el día de mañana Terminamos con el Salto en pista En En todas las Categorías Media estrella Una estrella Dos estrellas Y tres estrellas En formato corto Y largo Cosa de hacer Dar la mayor cantidad De posibilidades Para que los binomios Logren clasificarse Y acreditarse Con miras A la ejecución Del panamericano Santiago 2023 El próximo año En el mes de octubre ¿Cuáles son los cambios Que se van a ver Aquí En el ejército? Hablemos de las pistas ¿Va a haber algún cambio? ¿Van a cambiar el pato? ¿Van a no sé? ¿Cómo van a ser Esas modificaciones Que se van a hacer? Bueno, tenemos la suerte De haber sido Designados Como sede oficial De las disciplinas Ecuestres Para este panamericano En este Campo militar San Isidro Se van a desarrollar Las pruebas De la disciplina De salto De adiestramiento Y concurso completo De equitación Eso Nos va a permitir Optimizar La calidad De nuestras Pistas De competencia Principalmente En el mejoramiento De sus superficies De sus pisos Tenemos la suerte También de contar Con el diseñador Don Pierre de Cupil El cual Junto con diseñar Los Panamericanos De Santiago 2023 Ha sido Designado Como diseñador Oficial De los Juegos Olímpicos De París El 2024 Lo cual Levanta Incluso más El nivel técnico De esta competencia Ustedes también Tienen representantes Obviamente Del país Y del ejército ¿Cómo es la preparación De ellos? La parte física ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno Los binomios En competencia Que pertenecen Al ejército De Chile Están Desarrollando Un proceso De entrenamiento En el cual Se suman A los jinetes De los clubes civiles Que también desean Obtener un cupo Para participar En este Panamericano Los nuestros Entrenan En este cuartel Dirigidos por El personal técnico De la escuela De equitación Del ejército de Chile El cual En un proceso Mancomunado Y holístico Involucra Tanto a los caballos Como a los jinetes Los caballos Que van a venir A participar Llegan a casa En cuarentena Todo va a ser En este recinto Todo el proceso Tanto de los caballos Nacionales Como de los caballos Que acuden Desde el exterior Se van a concentrar En este cuartel Bajo la figura Del parque cerrado Con la antelación Suficiente Al inicio Del evento En el mes de octubre Como dije Del año 2023 Bueno Agradecerle Por permitirnos Estar acá Y bueno El canal del caballo Obviamente disponible Para lo que necesiten Muchísimas gracias Nosotros también Le agradecemos A los televidentes Que siguen Estas actividades ecuestres Y a ustedes Que permanentemente Nos están apoyando A difundir Esto que nos gusta tanto Y que nos permite Darle difusión Como dije A estas actividades Muchas gracias Bueno amigos Los dejo invitados A la próxima competencia Que es el mes de mayo Ahí le voy a estar Mandando a Ricardo La fecha exacta Para que lo pueda transmitir A todos los amigos Reaccionados con el caballo Esta competencia También se dice Que es totalmente gratuita Y es un excelente Programa familiar Hoy en día Que estuvimos todos Muy encerrados Por mucho tiempo Es excelente salir acá Al campo de quitación Que Quillota La verdad que es Uno de los pocos jardines Que todavía quedan Cercanos a la capital Y entre medio del mar Cercano a Viña Así que Siéntanse en su casa Si es que vienen para acá Y muchas gracias Por venir a esta competencia Cargando 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 Gracias.